La realidad y la forma que tenemos para hacer los diseños es básicamente los que nos sirven bien como colombianos. Entonces ahí viene nuestro primer punto de impresión y es que cuando nos criamos dentro de esta industria no siempre lo hacemos como cosideros. Entonces ya puede pasar a la siguiente industria. Cuando somos cosideros, ahora nos tenemos que identificar también como cosideros. Entonces tenemos muchas palabras que utilizamos para identificar todo el que. Aquí hay una semántica enorme que tenemos todos para decirnos a nuestros compañeros, etc. Entonces cosideros. Entonces muchos decimos, no, yo soy cosidero, no soy cero. Porque cero es esta traducción literal. Pero francés sí quiere decir que, pero todavía no soy que, todavía soy cocinero, ya no 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 soy cocinero. Pero, pero, porque, porque todo el mundo lo entiende es, somos cocinero, ya no soy cocinero, ya no soy cocinero, ya no soy cocinero, ya no soy cocinero. Porque a veces o nos sentimos complicados o nos crecemos demasiado Y ninguno de los dos es correcto Para ser un buen tipo de cimero hay que definitivamente servir Sentir unidad de cimero Sentir que uno no lo acaba de aprender Es decir, todavía hay mucha gente que me enseña a uno Y mucha gente es... Ustedes me enseñan a mí Igual ustedes Contraten los pocos en otro Y si pocos en otro Por eso en este año puede enseñar a alguien como a mí Pero hay la gestión de la ubicación Saber que estamos en la ubicación de Cristo Y que parte de ese servicio es agachar la cabeza Y saber que se vive Cuando somos seres a veces las autoridades Cuando uno no está muy arriba O adquiere fama O reconocimiento Le va muy bien A veces no se distancia de esa cualidad de ser un servidor Y eso es un problema Porque es muy complicado Cuando uno no puede enseñar a alguien Si esa persona se siente muy distante a uno O cualquier parte de eso Que uno se lleva a una hacienda Y no puede enseñar a nada a uno Y eso pasa mucho más que lo que uno cree A veces cuando uno tiene un jefe Sea chefe o no sea chefe Y dice o que sea algo Y no quiere por decirlo Sabe algo Bueno, mire Pero esa persona tiene que lo hacen sentir antes Entonces, pero es que Tiene una idea interaportable Si uno se reestabiliza En ese jefe o don Es que uno se puede dar Vean a decirlo Se queda guardada esa información Y no, 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 no Entonces, eso es importante Ahora, estas dos palabras son más únicas ¿Verdad? Más bien que guisantelos Entonces, la tradición de la guisantelos Es una cosa realmente Ha que ser colombiana La identidad de la guisantelos Es claramente colombiana Y claramente colombiana Ahí no hay como Conjubrir los otros otros Esa palabra ya se siempre consigue con él Pero no siempre lo es Cuando la usamos la colombiana La gente es efectivamente Cuando alguien incluimos contra el reto Especialmente dentro de su reto Y yo creo que lo dependemos Muchas veces cuando Cuando se trata la obra De la que se quiera Y de la que se llamamos No es cierto Ahora, eso es bien complicado Para otros lados En el mercado de mandreco Mandeco es una palabra Que siempre fue una palabra Desintiva Siempre Ese mandreco es el mediocre El que hace las cosas mal Y el que lo matamos Porque le apereza Hacer las cosas bien Y es problemático Porque nos acostumbramos A preferirnos Coloquialmente Y hasta de cariño Conmigo Mandeco 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 Hacer eso Y no tenemos la idea Que hace bien No hace mal Al llamarte a alguien Mandeco O cuando se entiende O cuando se entiende A un mandeco A espalda de oro Es decir Porque es un mandeco 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 La otra cosa es orgullo por los hombres Y esta es la más delicada de todos Porque el orgullo, el orgulloso de la persona El orgulloso es el panadero, es el pastelero Y nos va a llevar a ser bien pobres los que nos van a llevar a ser bien pobres Es orgullo no es simplemente comprarse Siempre es la cosa La gente tiene que estar trabajando 12 horas seguidas en el turno La gente tiene que cansarse de pies Después de una semaneta de trabajo La gente tiene que descanso cuando se programó ese descanso en la semana Trabajando en Navidad, trabajando en Ideal, trabajando en Semana Santa Eso es bueno, es orgulloso de todos los trabajos De dos maneras, es orgulloso de lo que hace uno día y día Que lo vuelve un vuelo así Y ahí es donde pagamos Es cuando uno comete errores o toma tapas Por falta orgulloso de comprar la CMDS Mantén con ella aquí Entonces la idea es cómo hacer para nosotros Y eso se logra Y eso se logra Con amor rojo Con una autoestima Para intentar Respetando a sus compañeros Respetando a mi mismo ¿Cómo hago eso? Es una actividad de la canción Esto funciona De nada, lo tengo a trabajar Funciona Cuando entras las mismas comandas Para dar discusiones En la zona ciudad no hay gente En esa comanda No va a hacer las cosas Ya, a ver A ver A ver Esa comanda Y para ver Esa otra comanda Es una actividad de trabajo Es una actividad de trabajo Es una actividad Es una actividad de trabajo Es una actividad de trabajo Es una actividad de trabajo O sea, eso es lo último Para sentir que cada cosa que trae esta máquina Lo voy a hacer bien No hay ningún momento del día o de la noche Y delante, en el periodo de toda la presencia, se hace algo como un hijo Porque no es lo que yo, ¿cómo va a estar la decisión de hacer un poquito mal? Eso es lo que yo creo Yo le pongo en amor, en cierta la presencia de algo, así es que mamá No va a poder transmitir esa presencia de un grupo de amor Entonces, aquí tiene que haber un ámbito para ello Tenemos que, en realidad, adquirirnos y adquirirnos de encima de todos los años Y, ¿qué es lo que dice? Porque tenemos estas referencias de colombianos Entonces, nosotros nos vamos a responder Ah, es que, específicamente, vamos a tratar de todas partes Y se han limitado los problemas en el mundo Ambitados a los que le dicen que a las 3, llegamos a las 3 y media Y la gente, la gente, la gente, la gente, la gente Bueno, vamos a volver a ser los famosos y llegamos a tiempo ¿Está bien? La gente va a volver a ver yo Yo soy privado famoso porque yo me va tiempo Y si lo tengo subarbernos Si yo le doorғanmo ser pipí de elevamiento Y subarbernos Inagitablemente una vez le duele a la alcim versatile client que yo Como más que tanto Que eso su Cuando, si yo tengo suya instructor difficulties Unhaf y la gente, la gente clave a mas tiempo Y me da fragua eso, por eso es nuestra val No está haciendo una silla, pero eso se puede hacer con lavando de uno mismo Lanchando de uno mismo, lavando de uno mismo, nada que uno no hace Si uno tiene el ave, uno lo trataba con el otro Luego el ave, uno lo trataba con el otro Eso le hace al otro, cuando uno tiene su propio lanchado Y uno mismo la doy lo lanchó No entiende obviamente, no lo quiere decir Somos en tamaños como esto En la cajera, en los pantalones, en el cabrón, en el cabrón, en el bolero ¿Qué importa en el otro país? Ahí limpiar el traidor, limpiar la mano ¿Las otras maneras son? No es un cambio por ahí, que estará cambiando No es la propia mentalidad individual para que nos quedara limpiar en el gremio Y que nos volvamos famosos colombianos cosqueros, colombianos masqueros, colombianos, panaderos, colombianos Porque somos accesorios virtuales, somos limpios Trabajamos socializadamente, somos profesionales Y volvamos a la palabra también, a la palabra positiva Y la palabra que sale haciendo, a la sociedad social, a la comunidad positiva Y llega al mundo donde cuando uno piensa, que mantendremos a la sociedad social En realidad, si siempre va a ser lo mismo, ¿cierto? Y ahorita las maneras tienen que ser lo mismo Uno puede, eso lo hace, eso lo tiene que ser lo mismo Entonces, en ese entidad nuestra, que hemos construido Se han, en verdad, construido dos caminos Uno es el caminos tradicional, y el otro es el caminos tradicional Entonces, ¿cómo pasó eso? Los caminos tradicionales que hemos caminado desde que El color llegó a estas tierras Y que nos fuimos con la influencia española En fin, una caminada entre ellos Y todo lo que sale salto al lado de las comunidades del 90 Es la aproximación que comió el libertador Es la aproximación que nos vemos nosotros Esto es nuestro libro de la Universidad Y la Universidad es un estudio de caminos tradicional El camino de casa, que se llama la Universidad Es la gente que subió para la Universidad Y la Universidad es un tipo de programas que se hace Porque son dos escuelas de caminos tradicional Y la Universidad es un camino puramente fin O sea, el camino no solamente aprende a cocinar Mirándolo, repitiendo lo que está mirando Probando lo que está mirando Y volviendo al revés Con todo, ni lo que veo, ni lo que veo Yo solamente volví experto en un plato Se lo he hecho muchísimas veces ¿Vale? Eso es muy distinto a la cocina La profesora de la Universidad Cuando uno va a hacer la cocina Con un instituto o una escuela o una universidad Uno aprende en un instituto Uno va a una clase de teoría Que se llama teoría sobre el programas tradicional Y después empezamos a practicar Cuando uno va a aprender la teoría Primero practica una vez Si sale buenas, una vez Porque muchas veces uno practica una cosa Y alguien más hace otra cosa Alguien más hizo la práctica que uno lo hizo Esto es lo que practicamos los datos Entonces, A no lo hizo, A no lo hizo ya Y yo no lo voy a utilizar Entonces, ¿refertuado por ya? No lo hizo lo complicado Porque uno siempre le dio a mi casa Eso es directo a la práctica Pero solamente había tres estudiantes Me caraba a casa Y así no se agregaba porque hablamos de una soledad en la sociedad mientras que el ciclo se le doy en el profesor no lo recibió yo sino que solamente recibió cálculo en la negociación hace eso se pica chiquito porque se pica chiquito, se va a dar un sabor y la teoría, o lo cual se puede por las tendas que hacer el ciclo se da mientras hace eso entonces, cuando yo hice una reflexión en la terapia empírica, yo ahora hago eso y me gusta acá lo uso y ahorro mañana y a acá lo pasado mañana y a acá lo todas semanas, luego no se organizan en una organización y nunca se dengar en una rutina a un marido de una olla y así te explico lo hacen un poco mal lo hacen en la eléctrica y necesitan che que es el por ejemplo pero va a quedar todo alto porque es un poco alto entonces eso es una pasión distinta quiere decir que en el tránsito tradicional se hace el tránsito si o si el tránsito tradicional depende del alumno que le hace su suerte entonces uno cree eso en el tránsito de las partes 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 no es porque estemos construyendo poderes es porque gusta que hay más de otros los han perdido las técnicas que se despegan a la casa no trabajan, no les organizan las doce de los amigos de este día para las comunidades entonces esto es un problema ¿como se le da las partes en Colombia? el tránsito tradicional siempre ha sido bien es buscarte un restaurante o un hotel y colpear los otros con el cliente en la mañana venga y cubete en el tránsito de los otros si vean en el cuarto punto ságese tres cartas visuales y acá vean dos de abajo y acá con miles mientras que en el camino profesional no hay un resultado de la persona no hay un resultado de la persona que se puede ser aquí está 70 200 60 no hay un resultado se trata no hay un resultado de la persona que de la persona que no está en tu casa no hay un resultado que hay un poco de tiempo enseñando esta tercera con la casa Entonces, como preso en URM, ando a los señales de los soldados, por eso las encarregadas mundiales decidieron a los soldados que estaban sin trabajo, sin la guerra, y hicieron los oficios que se enseñaron a los soldados que ya enseñaron a los soldados, y se llamaron a los soldados. Así se empezó a la liberación por varios soldados. Antes, todo el ordenador era el asesino tradicional, y era el restaurante y era el restaurante, y era el restaurante. Entonces, eso es lo que pasó acá. Llevamos un punto de tiempo en los soldados, en los soldados, en el camino de los soldados. En el camino de los soldados, el cambio, empezó en las casas, y murió al restaurante, pero eso es lo que pasó a los soldados en los soldados. Este cambio que tú hay que decir, la liberación tradicional, pero significa que en Colombia se empezaron a buscar medidas desde que llegó el carro. Llegan 2 carros hasta los soldados, y después de eso, la mercadura, se había hasta la hora de huelga. Pero el resto, solo hasta los soldados, y después de eso, no sabemos, que se nos quedaron en los soldados. Para buscar, y se nos quedaron en los soldados, la mercadura, se quedaron en los soldados. Para, desde el 1 o 4 o el 1 o 4, 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 el 1 o 4. Entonces, el club de los soldados, del 1 o 4, el 1 o 4, el 1 o 5, el 1 o 4, el 2, el 1 o 4, el 1 o 5, el 1 o 4, el 1. el sufrimiento de esa cocina tradicional para vender los juegos vas a poner, vas a poner una cadera, o vas a tener un restaurante eso es todo muy bueno los dos amigos tienen un problema que tienen el camino tradicional, tienen clarísimo esa cocina y esa cocina será porque no tiene la suministra o sea, la voy a la cocina, la suministra, la suministra, la suministra hasta ese momento, los hombres en la cocina deciden que se ha dicho, ¿sabes? bueno, acá, la cajera pero es básicamente, los hombres están trabajando en la cocina pero, con el, también con la cocina, los hombres se va a tener la oportunidad de trabajar en la cocina entonces, miren como se dividió ahí, pero de informalidad o sea, mujeres son las que tienen la información y el conocimiento en la cocina y los hombres, pues, tienen el conocimiento en la cocina y los hombres, pues, tienen el conocimiento en la cocina y son las supremacistas, pero que se sigue esta cabeza claro, eso es la admisión desde el recado, desde el recado, desde el recado desde el recado, desde el recado desde el recado en el recado pues, claramente las mujeres han alimentado los escuelas de los trabajadores hasta el punto de la muerte ya vamos a hacer que dividir en las escuelas en las escuelas de los trabajadores sin eventos pero el regamento tradicional no lo hacen sigue siendo dominado con los escuelas con los recados con los hombres ¿cómo hacemos para integrar nuevas cosas? Entonces, ese es el problema tradicional Que no hemos aprendido a integrar la educación de Colombia Eso es un nuevo problema Hace 5 años, las primeras escuelas pensaban que vivimos en la economía tradicional Dentro de sus carácter tradicionales 5 años 5 años, en 2010, en 2009, estamos en nuestros campos O sea, que antes, nosotros estamos en la cláctica francesa Debemos a Huddersí yуры López y TIME Hace 4 años Y las primeras escuelas pensaban que venimos en la create-se Pero llegamos al normal El motor en este caso Hace 4 años, la celigión en todas en todas las escuelas, bien su clase, se lo ven a la gran noche como es una clase, es una gran parte de ese pecho pues se ha besado que vean pero ahora estamos enseñando la metodología de la cocina clasica entonces ahí en la playa ahora en la cocina clasica se enseña en el libro y de vida y de vida y de vida está haciendo bien entonces el cuento es mi abuela que es una gran curiosidad no porque era nacido con la sazón el gen de la sazón era nacido con un gen y es una curiosidad es porque llevan repitiendo los mismos platos marianos se han preparado cientos de veces entonces ustedes saben los demás saben que cada vez uno prepara un plato así sea nuevo uno aprende algo nuevo en ese plato la ciento siete abre ese gran punto no nunca puede ser tan tan crecido porque seguro abre ese lo que se vea seguro y ojalá descarguete de que salgan las partidas ojalá es que no podamos ojalá es que no podamos ojalá es que no podamos descargar la pista no hay descarguete de el programa de vacinar y lo que tomamos y que es una prueba de rápida hace mayonesa y la otra prueba de chips pero ojo y uno prugio hace mayonesa que se les acceder no nos da nada que es lo que el caso es el mundo que no puede porque no pueden es bastante famoso en el mundo de la gastronomía ¿tá bien? ¿sabes? ¿todo? pero a la realidad ¿sabes nuestra realidad? pero a la realidad para los que trabajan en el mundo de la cocina es clásica es para el que el escopier de nuestra vida es una posición tan llena de la cocina de hoy en día que es la manera también más impactada de las familias que tenemos que irnos a la gente no hay un puesto más importante en la comunidad no porque sea peonario o porque hay televisión sino porque ha creado más técnicas de cocina no puedo decir él en su restaurante construye un trabajo que lo que se creó en los que nos hicieron en la cocina para después de escoger a la salud y a la salud y a la salud y es que yo digo yo voy a crear de las las cosas pero no va a ser de papalina es un proceso entonces si me van a creado de las plantas eso es un árbol eso es algo que no es eso crea una técnica no hay que decir que está lo que hay en la cocina es el mundo de la cocina yo voy a hacer algo de eso no una de esas anuales no un tratado voy a intentar de todas las formas de cocina anuales esa es la parte porque la va a volver a trabajar de un estudio el siguiente es un estudio alguien esta aquí el resultado alguien Born es un estudio alguien conoce de ella la gente jaja siguiente viene el jefe el jefe es un Luis el jefe es un Luis ese es un Luis es un único famoso porque este es entonces el restaurante donde bajó el pan anterior nada Fueba con 27 minutos en el restaurante en el restaurante el señor San Pedro es ingles en el restaurante el que tiene más barcos en el restaurante el que es mara el que es mara el que es ingles en el restaurante de López ya no hay para todo y el que en este restaurante de salud el señor San Pedro y en concreto el trabajo de televisores en realidad son de cuatro años ya vamos a ver una situación que es claramente educado casi no pero para poder resaltar la evolución nueva hay un producto en la mente y son que quiere ensayar ensayar entonces él creó la situación que es volver al paso número uno que empezará a aprender los ingredientes empezará a aprender científicamente el científico de miel eso un ingeniero en el mundo del restaurante es un hilo importantísimo Este fue el momento en el diseño de trabajo de la cuchillera y estudiará científicamente lo que pasa en nuestra prensa. Y esto ha creado 20 más. Siguiente... ...fuertes. ¿Sabes qué? No reconozco. ¿Sí? Revención. Revención. Este es el momento en el centro que se llama Noma. Noma es un restaurante que creó que el centro estaba trabajando en la ciudad de Italia y aprendió la metodología de enfrentarse a los patrones. Y él es el amigo. ¿Han oído algo sobre el negocio de la maestra? ¿Qué es eso? ¿Cuánta maestra? Jajaja. 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 El tipo lo que hizo fue que fue a viajar dos años. Por todos los tres nombres. Los patrones. Y ahí ha sido el cliente. Conciñan de dientes. A asocian técnicas que se usan demasiado en Jesús. Y empezó a notar y a experimentar con estas técnicas. Y a abrir dentro de sus clientes. Y volvió un restaurante. al restaurante y es el restaurante que el primer ángel es el que tuvo, logró dar a los dos señores el premio al mejor restaurante del mundo. Acá es que hay una tendencia, que aquí está pasando un restaurante. Ya hay una especie de río. Un señor está, investigando unos ingredientes. Están, investigando y investigando cada vez más. Comen un champiñón, digamos, y miran algo más de interconexión que se sabe, le apunta al champiñón. Y le hay que tomar el sabor, la textura, el color, el tamaño, 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 el tamaño. El tamaño, el tamaño, el tamaño, el tamaño. Esto es algo difícil. Y se ha llevado a hacer el ciclo de la familia. Siguiente. ¿Sí? Más y múmplica. Más y múmplica. Los dos personas, a veces, la más posterior franciscana. Un pueblo vigo, un pueblo vigo en Italia. En Italia, y en Chile, en Italia, es como un pueblo de pasos. En Italia, donde nadie para sin esa casita. O nadie para sin esa casita. O nadie para sin esa casita. Y así es el futuro de la época. Y el ESP, en Estados Unidos, en Italia, en la universidad, en las ciudades, siempre con su número. En Italia, se encuentra el problema. Y por el día no toкая a nadie. No lo hagan a nadie. De acuerdo. El primero creo que es la comida italiana, todo lo que nos ha pasado con los italianos. ¿Pastas? ¿Qué más? Tomate, lasagna, ¿qué más? ¿Mizas? ¿Como todo? ¿Tomado? Y el primero, sacario para ellos, los italianos, es un poco de presión. no saben italianos que antes yo soy italian, pero italianos es atarillado a sus costumbres más que cualquier otra persona en el mundo son tan atarillados a sus costumbres que antes de que yo llamaba italianos, soy italianos, me llamo del cuerpo yo soy del cuerpo, mi cuerpo era el discípulo, si no soy del cuerpo, si soy del discípulo después soy de él que es ese que es sábado, después soy italianos por eso hay tantos materiales, tiene una cosa general de clave mi mamá mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá ¿cuál es el mamá? si es el oliva, tiene el oliva no, no, tiene el oliva no, no, tiene el oliva, no, tiene el oliva porque eso, ese es un voto eso es un voto hay un voto en sus costumbres, el señor decidió hacer un cine italiana y muero, eso es un voto, va a ser ese voto hay un subiódico, lo es un voto en tu mismo esto se necesita para la traducción italiana y el otro tres viernes tres viernes tres viernes así, siempre lo hicimos si estuviera, se quede el olivo si no, se quede el olivo si no, se quede el olivo si no, con el olivo hasta que el otro es el máximo como durante 5 años el siguiente año, otra vez Otra vez, en la hora, mucha gracia para sí Y me estoy haciendo un mundo Sí, pues, ¿sabes? Sí, pues, ¿sabes? El cambio para el Espíritu Yo digo todos ustedes que saben que ustedes no están parecidos, ¿sabes? Bien, si vuelvo, si llamo, si llamo Porque le decís, ampliamos Siguiente, vamos, ¿sabes? ¿Vale? 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 ¿Joan? ¿Joan Torre? Una toca, que es uno de los tres hermanos que dirige maréticos en el que el sol viene en el que el sol viene, en el que el sol viene los años también lleva un buen trabajo de la victoria Jesús está familiar ¿Vale? Familiar Ellos no lo preguntaron a Jesús no más No estoy mal porque se está en la generación de Jesús abuelo ¿Vale? Y Jesús lo vea Dime que la historia se me preguntaba a nosotros de pronto cualquiera nació y eso no solamente no solamente cambiar la de su 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 yo de su familia voy a desmajar trato básico difícil a mis papás de cuando se llama cálculo no papás es que yo estoy enocina trabajando afuera y hay una de acá eso es una pelea que no va a tener producción difícil para controlar su base daba abajo izquierda a 14 y si fíjate hay muchos que van a seguir pasando y ustedes daba abajo viva izquierda y viva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Caso maturo? Si tiene que salir de casa maturo y si no, ya no se me preocupa. ¿Ya que es a menudo? ¿Para sentir salir de casa maturo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La princesa o tradicional? ¿Qué pasa? Las dos. Porque el Perú es un poco distinto a otros países. Se parece mucho a nadie. En que el precio viendo todos los días es un trabajo. ¿Sabes por qué? Es difícil lograr que nuestros países son Bogotá. En Bogotá no comemos sin Bogotá. Si su abuelo ha salido, le hace una piada, le hace... en la cama de Santa Pérez no están muy diferentes. Por lo tanto, no comemos sin agua. Para ustedes, comemos sin agua. De su peor, actualmente con unas bocadones, o por lo menos no hay para semana. En el peor de los casos, a la casa de la comodora, veo la comodora. ¿Entienden? Tienen un... Para la gente conoce fácilmente un olfato, fácilmente sucio. Los ingredientes, cuando se han gocinado, la cocina de la comida, y eso es una recanera. Entonces, este gastador, se pido, se cocina el pan, y se cocina el pan. Cocina clásica francesa, y ya lo ponen, la cocina francesa. Y vamos por fuera, todo el mundo, lo hace, mantiene la oportunidad. Cuando yo lo pruebo, el estrés, voy a buscar el restaurante de cocina. Aparece. Voy a buscar el restaurante de cocina. Esa. ¿Entienden? En español, digo, voy a buscar el restaurante de cocina de vaca. Pero no voy a hacer las nuevas preparaciones de cocina de vaca, que hacen todas las esquinas de todos los barcos de vaca. En el peor, las gastronomidades se viven muy intensamente todos los días de cocina de vaca. Le digo, voy a hacer como hago, para unificar las decisiones. como hago para alimentar la cocina de vaca. en el peor, en el peor, y en el peor, y en el peor. Como hago para alimentar la cocina de vaca. O de la cocina de vaca. Para que la gente, no sé si es que sonarán mucho lo que está dando. O sea, como se dice, aquí, yo pienso la sonar. Yo para peor. Es algo que, buscamos. Lo llamo a eso, por la búsqueda del vecino a su nombre. Quien será nuestro vecino a su lugar. Porque la sona de vaca, todo el respeto, todo el respeto de vaca, todo el respeto de vaca. Y le va a decir, ah, claro, carixto, ceviche, desde la gimnasia, ha llegado un grupo de la cocina de vaca. Y que, la gente, por fuera, también es la cocina de vaca. Porque en Asia, y ahora la reconoce. Mucha gente con la cocina de vaca. Que es el que que vayamos a tener, solo una calomnia, que es una calomnia, y la gente, ¿cuál? La marina. La mexicana, La marina es la única calomnia que es, digamos, por la unesto, la unión, la unión, la unión, la humanidad, la maquina, ¿no? Las otras tres, son la donón esas, la mediterránea, y la marina. O sea que miren lo importante que es que lo reconozcan mejor Entonces cuando uno quiere publicitar todo el mundo Y eso es tal un europeo que es a nivel de colegio O de la universidad Y de entrasana y de atrasante hace mucho Eso es muy grande como un chileno Y de atrasante con todas las partes Yo creo Ellos dicen ¿A dónde vamos? Si quieren acelerar siempre a dónde vamos Pero usan algo de ellos como Porque el laboral lo ha contado por un país en América Lo ha contado por un poco Parecido a lo del laboral material La cocción de la representativa de América es la ropa Se refiere por un poco de agua Tiene premios de las empresas muy importantes Pero lo que se han comprado es lo que es uno más importante que es el menú ¿Sabes eso? Cuando un vaponés buscamos un creyente a grabar ¿Quién me ha preguntado por dudas es cambiar los tipos de edad? ¿Cómo lo logró? Con este trabajo Dice este tipo de edad con sus cuarentas Ah, que sus cuarentas Y me logró montar los restaurantes con esta integración Se pueden apoyar los restaurantes de Ecuador Para que cualquier vista que venga La aprecie que me canta ese tal sencilla y más Me demora, no me dé nada mal Pero como los turistas buscan un tanto de elevar Bueno, no somos chineros Los turistas que vean, se las veían Se las veían Se las informan de nuevo Entonces, el eductor a las dos cosas Y elevar la cocina y la información Eso es una labor Tanto así que... En este abordaje La lucha sube De la cocina romana Hay un plan de lucha sube De la cocina romana La que es típico básicamente Un grosor de étnicas entre vientos Que lo vamos a ir La lucha Público Hay otro plan de lucha sube Es la cocina romana Entonces, también es el impacto de la ciencia y la ciencia y la ciencia y la ciencia y la ciencia. Y la ciencia y la ciencia y la ciencia. Y la ciencia y la ciencia y la ciencia y la ciencia. Y la ciencia y la ciencia y la ciencia. 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 Y la ciencia. Y la ciencia. Y la ciencia. Entonces, ¿quién es el problema? Entonces, tengo una tarea que hay con los socios, y voy a encontrar un tesorano, pero le creo tan poquito a mi lugar a la gasolina, que no la voy a tomar la gasolina. Prefiero jugar con su chica. Eso es un problema grande. Nunca vamos a encontrar la necesidad de la gasolina lombiana si seguimos con esa vitalidad, y por eso la asesoría de las instituciones financieras de la gasolina lombiana, con el afán o la intención de que alguien sea poder o se ponga la bandera de gasolina, y si te explica, voy a hacer una gasolina lombiana, y le voy a creer, y yo voy a meter ahí un encuentro, y voy a despatriar a alguien. Lo importante es que hay un restaurante que vengan, que se posan en la gasolina lombiana, y que sean gozosos, pero eso no ha pasado. No ha pasado, porque también vamos a estar a un caballero de restaurantes, y ya vamos a estar a un producir, y tenemos una maña libre, y estoy aquí. Y eso es un problema. No tiene idea de la mano. No lo crece. Es cuando un hombre creyente, y acuerdos que hay en el pasado, en la que la ministra de las organizaciones decidió sacar los empresarios, con esta gasolina lombiana. En esa lista que hago, para que los trabajas de los siete, de las organizaciones, y el gremio manda de gas, oiga, venga, venga, acuérdate de una lista, venga, acuérdate de una lista, venga, levanta una lista, y empieza como, mmm, es alguien que me paga con la organización. ¿En serio? Así. El objeto que los trabajos no nos caen, no nos caen, no nos caen, es que el papá, no nos caen. Ahí es que, va, ya se visitan los clientes, y se van, 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 y se van a la casa, o no nos caen. Ahí están venidos, y se van a la cosa, y están ganando, y están ganando, y están ganando, y están ganando, pero están ganando, y están ganando. Y estos, los activos, antes, al año de Diego Pabra, a, a, a barrientos de Diego Pabra, así que son, exactos, exclusivos, sí, pero no tenemos ganadas, que son, pero, va, sí, el papá no dio un ganado, por lo que está, todo, si no es financiada, o no, sin que la propiedad se hace, ¿qué importa lo que está, parecido, vamos a montar el grupo de crema, el grupo de crema, el que son, de montar el grupo de crema, y que, esto es una base, la propiedad, una actividad, pero, el que crea el grupo de crema, claro, todos, todos debemos, ese es la cantidad, no sé si, por lo que estamos haciendo, es igual que, es que, estamos agriendo, eso es lo que tenemos, y después de dejar de ir a la casa de la abuela es delicioso, no es una abuela pero lo voy a hacer sushi cuando salga tengo una de ellas han pasado dos, tengo una de ellas y entonces tiene que vender un gallito para ella sushi pasa a su madre entonces el trabajo en lo que es es una tecnología es una tecnología pero hay un lugar y el trabajo en el ambiente estaba yo en la operación ¿qué es eso? ¿qué es eso? algo que le lleva a casa y ahí lo meto en la operación ¿qué es eso? ¿en qué empresa? tenemos que empezar cuando sea por el camino tradicional o por el camino profesional estamos en una barra de ellos somos empresarios somos orgullosos tenemos que demostrar no solo demostrar, no solo demostrar no solo demostrar, no solo demostrarlo tenemos que demostrar, cocinando lo que hacemos ¿qué es eso? 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 ¿qué es eso?